¿Tienes una hija, María Alejandra? Sí, la tuve cuando joven. Es una niña preciosa. Mira, no puedo. Ni quiero darte detalles al respecto. Cualquier cosa que te diga involucraría a otras personas. Pero esta niña me fue robada. Lo siento mucho. De verdad que lo siento. Ahora entiendo... ...por qué esa tristeza en tus ojos y... ...por qué tantos secretos. Yo tenía que decírtelo. Pero esto no lo puede saber nadie, por favor. Ahora me vienen unos días muy difíciles. Necesito todo tu apoyo, tu comprensión. Sentirte a mi lado. No te preocupes. ¿Quién te robó a tu hija? Dime, ¿qué puedo hacer por ti, María Alejandra? ¿Por mí? Nada. Quien me robó a mi hija fue mi hermana Delfina... ...y Samuel Estévez. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. No te preocupes. La Biblia Mi partido me apoyó sin reservas para que llegara al Senado Y yo no puedo comprometer mi voto en favor de la propuesta de Esteves Se me vendía el mundo encima Oye, ¿su propio partido no ha podido editar la investigación que le están haciendo a una comisión de finanzas? ¿Sobre aquellos viáticos que recibo el año pasado? Yo estoy libre de culpa en eso No tengo nada que temer Digamos que tengo información confidencial Apoyada en estas cartas Son gente de su propio partido Son ellos quienes financian la investigación Contrataron un bufete privado para preparar la sustentación jurídica Con la que piensan despojarlo De su inmunidad Y llevarlo a juicio Quieren su cabeza, Olmos Su propio partido Estos desgraciados Ya me lo figuraba ¿Cómo obtuvo esto? Por favor Entiendo El senador Esteves se ha interesado muchísimo en su caso Y quiere darle su apoyo Pero, ¿cómo va a dárselo si usted no se identifica con él? Diga Ah, hola Moncada ¿Vienen para acá? Aquí los esperan Gracias Don Zamora Esteves Que viene para acá Entonces, senador ¿Qué le digo al senador Esteves? Qué bien, señora Margarita Con todas las cositas que compró Fortunato Usted va a estar muy cómoda Muy bonita Tiene todo su equipo de aseo personal Y hasta va a poder cambiarse de ropa todos los días Va a ser más coqueta Yo no quiero volver al sanatorio Samuel me da miedo No, no, no Tranquila Nadie le va a llevar a usted otra vez a este lugar Entonces Entonces Con María Alejandra Optamos por otra solución Es que usted va a ir a una casita Muy bonita A donde cuidan A las personas mayores como usted Y usted allá va a estar muy cómoda ¿Ah? Todo mientras se aclara la situación ¿No le parece? Ella ¿Dónde está María Alejandra? María Alejandra Doña Margarita Tranquila No, no Tranquila María Alejandra está resolviendo otros asuntos Pero lo primero que va a hacer Es ir a visitarla Otros asuntos ¿Eso quiere decir La venganza contra Samuel Esteves? Así que esa niña es tu hija La que conocí, Alejandra ¿La viste en el hospital? Sí, simpatizamos Apenas nos conocemos ¿Sabes? Es tan hermosa como su madre Y tan rebelde como yo Lo que pasa es que está muy sola Incomprendida Y me necesita a su lado Sí Así que te la robaron Ese Samuel Esteves es un crápula Yo conozco muy bien a tu hermana Y no entiendo cómo se metió con ese hombre Yo tampoco Sabiendo ahora la clase de bestia que es Pero ella tampoco tiene ninguna disculpa Yo voy a hacer algo Es mucho lo que ellos tienen que pagarme Voy a encontrar la forma Todavía no lo sé Pero la voy a encontrar Sí, lo que te hicieron no tiene perdón Tal vez yo puedo ayudarte No, tú no me puedes ayudar en eso Quizás puedo ayudarte mucho más de lo que te imaginas No voy a dejarte sola en frente de Samuel Esteves No voy a dejarte sola No No, señora Póngame mucha atención, señora Margarita Ábrame el corazón y la cabeza Me parece que ni el odio ni la venganza Son los mejores caminos para reconstruir y recuperar el amor de María Alejandra Pero él es el culpable de todas nuestras desgracias Si es así, él recibirá su merecido cuando Dios así lo disponga Dios, mi señora Dios El único ser con derecho a impartir justicia en este mundo ¿Cómo es el rostro de Dios, hermana? No lo recuerdo Jujita Dios es amor El rostro de Dios es infinito amor Infinito perdón Paz Reconciliación El rostro de Dios está en su cara, Margarita En sus arrugas En su sufrimiento y en su amor por sus hijas El rostro de Dios está en su cara también, en sus ojos Venga, veanlo Miren Ahí No Ese Dios no es mi amigo Porque para Samuel Esteves no existe el perdón Y eso, María Alejandra lo sabe muy bien Lo sabe muy bien Tranquila ¿Y esta viejita que se debe? Ya trataste de regalarme un brazalete Me enviaste flores y hasta me escribiste un poema digno De un José Asunción Silva Pero no me llevaste a bailar Y eso, rompió las relaciones diplomáticas entre tú y yo Reconozco mis errores Vine únicamente a traerte este sobre Son los papeles de este apartamento A tu nombre Estamos Mira, Pacha, por favor, ya deja esa cara No es para tanto Para ti es muy fácil decirlo Tú eres bonita Simpática Todos te buscan, te quieren y se preocupan por ti Y en cambio Mira, no más, Pachita Me estás haciendo sentir culpable Además, tú no eres como tres, prima Ah, no, ¿cómo soy entonces? Eres muy bonita Lo que pasa es que no te gusta arreglarte Es lo peor que he escuchado en toda mi vida Como que estás leyendo muchas revistas de moda Pachita, es en serio Eres muy bonita Pero te ves fea y antipática Y haces que la demás gente crea lo mismo Estás loca Todo el mundo me lo ha dicho Hasta mi papá me llamaba el patito feo Yo creo que aprendí a caminar muy temprano Porque nadie me quería cargar Ay, Pachita No te rías Estoy hablando en serio Me siento tan... Tan nadie Pero no te das cuenta Tú eres muy inteligente Además tienes un sentido del humor Que yo de verdad envíe No me digas eso Porque me recuerdas que ese imbécil de Ricardo Me llamó pariente de Snoopy Mira, yo no quiero ser inteligente Yo quiero que alguien saque medio cuerpo de su carro por la calle Y me grite, estás buena Eso es lo que quiero Pachita, tú estás muy deprimida Dime, ¿qué puedo hacer para contentarte? De verdad, yo me estoy sintiendo muy mal Lo único que me podría contentar es que Vinieron a Madrid y me convirtieran princesa como cenicienta Y que ese imbécil de Ricardo En uno de los burros tira en mi carruaje Pachita Te ves tan linda, Pachita Te quiero mucho Senador Esteves está muy disgustado por la desaparición de su suegra Yo lo entiendo, doctor Pero entiéndanme usted a mí Él confió a ustedes La salud mental de un ser tan querido como es ella ¿Usted sabe cómo es el senador con su familia? Es muy sencillo, doctor Si la suegra del senador no aparece en las próximas 24 horas La subvención que ustedes reciben del Estado No tendrá más apoyo Espero noticias Doctor, era para pedirle un favorcito A ver si me daba permiso de ir a la tienda a comerme una empanadita así O alguna cosita Cuando el senador come, nosotros comemos Por eso, por eso, doctor No entiendo cómo tu mujer se enteró de eso Tú desde hace mucho tiempo que no manejas esos negocios Desde que ingresé al Senado, me cuidé muy bien de dejar atrás todo aquello ¿Por qué me lo echa en cara ahora? Yo vení a esos locales hace mucho raro Y tan solo quedé a unas mujeres, pero para casos especiales No me gusta verte así Delfina Me mortifica la vida La vida de un político es ardua y si no tiene apoyo en la familia Ay, cómo lo olvidé Y hablando de apoyo Yo también te tengo un regalo ¿Un regalo? ¿Acaso no estabas demasiado enojada conmigo? Tú no me conoces, Samuel Me eriste Y me eriste muy feo Pero Yo sé muy bien el lugar que ocupo en tu vida O mejor dicho El que me ha tocado darme en tu vida Gatita, por favor No me reproches Mira que tú eres Mi reposo del guerrero Ya estás vida Y para que veas que es verdad Te conseguí otro voto Para la aprobación del proyecto de la reprise ¿Otro voto? ¿Y eso quién? Adivina, adivinado ¿Quién será? No será el cretino ese de Camilo Casas No, pero Ese te va a sorprender Olmos Olmos El imbécil del Olmos No hables así de tus aliados Recuerda que un voto de la oposición Vale por Diez de los nuestros El imbécil del Olmos ¿Quién lo creyera? Esto le va a producir una úlcera a Camilo Casas Eres su única gatita No, ¿qué gatita? Mi leona ¿Quieres beber? ¿Por qué no eres tu hombre? Gracias, Luis ¿Así qué? ¿Que aquí vives? Bueno, es pequeño Pero muy cómodo Fernando Francamente no me parece Con lo que te doy mensualmente Podrías vivir en un sitio mejor Sí, abuela Pero es que la mayor parte de ese dinero Se lo envió a mi mamá Sabes, ella lo necesita más que yo Esa jovencita La que conocí hoy ¿Desde cuándo es tu novia? Su historia es muy larga Y yo no sería tan optimista Como para llamarla novia a uno ¿Por qué? Se nota que está loca ¿Por qué? Sí, abuela Pero es la hija de un político Y como tú misma puedes ver Yo no soy el modelo ideal Para una niña así Ah Pues esa situación se acabó Ven He estado pensando Que llegó el momento de De que ocupes el lugar Que te corresponde por derecho propio Que todo el mundo sepa Que eres mi nieto ¿Estás hablando en serio, abuela? Completamente Tal vez así puedas acabar De conquistar a esa muchachita Tan simpática Fernando Me gustaría que hoy mismo Fueras a almorzar con nosotros A mi casa Que conozcas a tu tío Sebastián No, abuela No No digas nada Te repito Que llegó la hora De que ocupes el lugar Que mereces Ahora más que nunca No me gusta este lugar Espere un momento afuera Ana Fulgán Lo que diga, doctor Gracias por la información ¿Apareció? Estaba hablando con el doctor Medina La señora Delfina Insiste en abandonar el hospital Que haga lo que le dé la gana En este momento Tenemos problemas más serios ¿Qué se sabe de Margarita? Absolutamente nada Maldita sea Tengo todos mis hombres buscándola Una mujer de su edad Y en esas condiciones No creo que pueda llegar muy lejos Tus hipótesis Me tienen sin cuidado, Moncada El hecho es que escapó Y Margarita Suelta Es un peligro Esa mujer sabe mucho No sé cómo pudieron Cometer ese error en el asilo El error fue tuyo, Moncada Por haberla llevado A ese lugar tan miserable Tú sabes lo que significa Que la madre de Delfina Y María Alejandra Aparezca ahora En este momento Sería mi fin No se preocupe, senador La encontraremos Más te vale, Moncada Más te vale Ah, y cuando lo hagas No la regreses al asilo Que esto jamás vuelva a ocurrir No sé cómo no calcule El riesgo de tener a esta mujer viva Pero eso es algo Que vamos a solucionar inmediatamente Apolión Nos vamos Hay que pasar por la señora al hospital En el acto se la otra Aquí está Tienes que tener cuidado Porque los frenos están un poco largos Pero no te preocupes Aquí no hay peligro Me encanta que hagas ejercicio, María Alejandra ¿Ya estás segura que no quieres ir conmigo? ¿Pero te parece que estoy vestido como para ir a montar en bicicleta? Creo que lo que necesitas es un poco de soledad Así puedes pensar bien las cosas Bueno, ve Ve que el día está hermoso Y un poco de aire fresco te sentirá bien Gracias por ser tan comprensivo Regresa un rato Bueno No Hoy no voy a tomar ningún trago Hoy no, Sebastián Hoy no Qué alegría tenerte de nuevo en casa, mi amor Tú sí mismo definitivamente no tienes límites, Samuel No Te lo estoy diciendo desde el fondo de mi corazón Entonces es mentira ¿Por qué tú nunca has tenido que ser, Samuel? Quiero que Moncada me ayude a subir a mi habitación Déjame hacerlo a mí Dije que nunca No me escuchaste Samuel Estévez Fue el culpable de la muerte de tu padre Delfina te robó a tu hija Samuel Estévez nos robó todo lo que teníamos Delfina se vendió a ese hombre Oye, ¿qué le pasa? ¿No sabe manejar? Vine a verte, María Alejandra Delfina te robó todo lo que teníamos ¿Qué le pasa, Moncada? ¿Por qué me miras así? Perdón, señora La alegría de que haya vuelto a casa Y que se encuentre bien ¿Estás seguro, Moncada? Sí, señora Bienvenida Permiso Moncada Gracias Gracias Sé que la noche en que nos encontramos Te estaba acosando con los recuerdos de un pasado que tú quisieras olvidar Y ocultar Nunca se me hizo un juicio Mientras eso sucede Soy culpable de un asesinato Mate a un hombre No tengo cara para decírselo a la gente que amo Yo lo sé Y por mi parte Jamás lo sabrá nadie Lo sé Gracias, Camila Conocí a la hija del senador Estévez Es tu hija ¿Cómo te diste cuenta? Es idéntica a ti Hace 15 años No puedo negar que cuando la vi Sentí mucho miedo Me sentí muy confundido Pero luego cuando te vi aparecer en el ascensor Lo comprendí todo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en tu vida, María Alejandra? ¿Por qué quieres saberlo? Bueno, porque Todavía no me cae en la cabeza Que hubieras escogido un hombre como el senador Estévez Para que cuidara de tu hija Si fue que lo hiciste, claro Y porque Me portas mucho Tú Y tu vida ¿Qué te pasa, Benita? No Nada Nada, doña Adelina Benita Estás llorando Y vas a decirme que es por nada No, no me hagas caso Ay, Benita ¿Qué te pasa, dime? ¿Qué pasa que Que si la veo así Golpeada Operada Triste Puedo morirte con ese golpe Ay, Benita La muerte no es lo peor que puede vivir una persona Usted Usted no es feliz Usted No debo decirlo Benita Dime ¿Qué te pasa? Yo nunca te había visto así Hace tantos años en esta casa Desde miña casi Usted para mí ha sido como mi hermana grande Porque es demasiado joven Y bonita como para ser mi mamá Bonita Joven Mírame, Benita Estoy acabada Usted Usted merece ser feliz Pero no lo es Vive con miedo Vive llena de amargura Y yo a veces pienso que A ver, Benita A ver Dime qué piensas Estoy muy dolida con el senador Por lo que me hizo Y si después de decirle eso Me quiere echar Écheme Pero yo no puedo seguir viendo lo que veo El senador la trata muy mal Y usted Usted no lo merece Benita Benita Yo te agradezco tus sentimientos Y no No te voy a echar Tú eres la única persona con quien Samuel me permite hablar Yo no tengo amigas Pero esto va a cambiar Benita Esto se acabó Ya sé lo que quiero y voy a luchar Tres costillas rotas Me hicieron despertar Benita Aquí todos vivimos con miedo Porque no se va Y se enamora de un hombre que la quiera Y la comprenda Yo Yo me iría con usted Ay, Benita Benita Tal vez ese hombre ya existe Ese hombre existe, Benita Y voy a luchar por él Con todas mis fuerzas Voy a luchar con todas las armas que se puede inventar una mujer ¿Estás ocupado? Ah, no, mamá Estaba haciendo una consulta de patología quirúrgica Ah, pues sabes cómo me alegría verte de nuevo entusiasmado con tu profesión Sí, tengo que reconocer que mi vida ha cambiado Ahora tengo una razón por qué luchar ¿Sabes? En estos días, al verte otra vez trabajando, estudiando Bueno, he estado haciendo un balance sobre nuestras vidas ¿Y? Creo que... Que después de la muerte de Luis Alfonso Enterramos con él parte de nosotros Sí Tienes razón Luis Alfonso Era la alegría de esta casa ¿Te acuerdas cómo reía? Sí Me daba de luz todo cuanto lo rodeaba Era tan alente ¿Sabes? Me siento tan llena de culpas Sé que no he sido la mejor madre del mundo Y nunca dejaré de reprocharme la forma en que los he tratado Debería haber pasado más tiempo con ustedes Haberme preocupado más por sus cosas, por sus problemas Haber dejado por un momento el club para jugar con Danielito Y en fin Haber sido menos la mujer frívola y mala madre que ustedes necesitaban No, no hay mamá, no hables así Has sido la mejor mamá del mundo No, no sé que no es así Pero te agradezco cumplir Sin embargo De todo lo que he pensado Llegué a una conclusión El mejor homenaje que le podemos hacer a tu hermano Es recuperar la vida Es alegrarnos cada mañana de estar juntos No permitir que su memoria se olvide Sino recordarle con una sonrisa como a él le hubiera gustado Ay, mamá Me siento porque no te he escuchado hablar así Pero sabes todo Ay Algo que Que nunca te he contado y Que siento la necesidad de hacerlo Sobre elisa Alfonso Su hermano tuvo un hijo Vergüenza Pero te das cuenta de lo que has hecho, mamá Has ocultado de la existencia de un sobrino, de mi sobrino Ahora no es el momento para reproches Tengo que conocerlo, mamá Tengo que verlo No te preocupes Hoy mismo vendrá a almorzar con nosotros Por eso renuncié a la idea de decirle algún día a mi hija Que yo soy su herda y de la madre Pero a ti no puedo ocultártelo Ya que tú me conociste cuando era igual a ella Recuperando ¿Y las tierras? Solo puedo creer que tu padre haya sido capaz de venderle esas tierras al senador Estenas Mi padre no se las vendió Samuel Esteves se las robó Eso es algo de lo cual me he enterado hace poco Esteves está defendiendo ante el Congreso la construcción de una represa en esas tierras Claro Trata de venderle al gobierno esas tierras y mucho más dinero de lo que le costaron Que según tú, ellos sean nada Eso es lo que pretende hacer ese ladrón Pero no lo va a lograr Porque entre tú y yo vamos a impedirlo Vas a recuperar esas tierras de María Grandra Y cuenta conmigo para eso Aquí tienes el permiso para entrar a la cárcel ¡Miche! Yo definitivamente no sé qué haría sin ti ¿Cómo haces para conseguir todo con tanta facilidad? Ni con tanta, sabes, estuvo complicadísimo Tú sabes que en este país es más fácil salir de la cárcel Que entrar en ella así, sabes No sabes cuánto te lo agradezco Ay, mi querida Débora Tú no has pensado que todo esto puede ser muy doloroso para ti Tú vas a remover ideas que ya estaban cerradas Eso es precisamente lo que quiero Tengo que saber cuál ha sido el destino de la asesina de mi hijo Porque esa mujer no tendrá vida para pagarme el daño que me hizo Vaya ¿Cómo me veo? ¿Tú crees que le puedo gustar a la abuela de Fernando? No lo sé Mientras tú conoces a esa señora Ella trataba de quitarme una tonelada de barro en las medias Ay, pobrecita Pacha, por favor, ya deja de lamentarte, ¿sí? Te ves divina ¿En serio, prima? Es que yo necesito una opinión sincera Porque quiero causar una buena impresión cuando vaya a cenar a esa casa Entiendo, doña Débora Es una persona de mucha clase Sí, se le da el buen gusto ¿Y tú crees que mi tío Samuel te va a dejar salir con tu novio y su abuela? Algo les voy a inventar ¿Tú nunca le mentías a tus padres? No Hasta que ellos empezaron a hacerlo conmigo Porque yo no puedo dormir mi propia vida, Pacha Ellos lo hacen y me engañan todo el tiempo Creo que Fernando se tiene completamente trastornada Sí Se tiene trastornada Además, su abuela me gustó mucho y yo le gusté mucho a ella ¿Sabes, Pacha? Por primera vez en la vida me sentí como una novia de verdad Una novia aceptada por la familia del novio Creo que doña Débora y yo vamos a ser muy buenas amigas Además, parece que me pude llegar a querer Doña Débora descubrió que la asesina de su hijo Tuvo una hija en la cárcel Y va a ir a buscarla ¿Y eso para qué? ¿Para qué? ¿Usted no se da cuenta? Que si esa niña tiene la sangre de la familia Doña Débora dice que la reconoce inmediatamente La sangre llama, Anselmo, la sangre llama A mí lo que me parece es que en vez de estarle buscando cuatro pasas al gato Doña Débora debía olvidarse de ese asunto ¿Sabes, Anselmo? Es la primera vez que usted y yo nos ponemos de acuerdo en algo ¿No le parece? Anselmo, yo se lo dije Pero a ella se le ha metido este asunto entre ceja y ceja Ay, ha sufrido tanto mi pobre doña Débora Primero el odio por la asesina Y ahora por la hija la han cambiado mucho Figúrese que piensa traer al hijo natural del joven Luis Alfonso ¿Hijo natural? ¿Cuál hijo natural? Ay, Anselmo, pero es que a mí me toca contarle todo lo que pasa en esta casa Ay, por favor Hoy viene a almorzar el joven Fernando Hijo natural del finado Luis Alfonso Como quien dice, el nieto oculto de la señora Débora Todavía ha sido hace demasiados años, Lecho Con semejante familia tan poderosa de usted viviendo aquí como el ratón Pérez Eso no me parece ¿De casualidad tendría algo que ver la hermosa Alejandra con su decisión? No, para nada Fue idea de mi abuelo y yo tampoco lo voy a entender por qué ¿Y está nervioso? Imagínate No todos los días uno conoce a su propia familia, Ricardo Sí, tiene razón Oiga, venga, venga Venga, 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 más bien Venga, yo le hago ese nodo porque ya me di cuenta que usted no fue capaz Venga, suelte eso Oiga, y ojo con la corbata que es de mi papá, ¿no? No me la va a tirar Ojalá Alejandra estuviera conmigo aquí ahora Ay, hombre, fresco Fercho que pronto la va a poder llevar a su casa de rico Y ahí sí que va a caer tendidita a sus pies Y con todo de papá A propósito Por ahí me estuvo contando lo que le hizo su prima Pacha Usted ha sido un patán, ¿no, Ricardo? Ah, una bromita Sí ¿Pero qué bromita? Póngase las pilas porque muy pocos entendemos las bromas que usted hace Yo de usted la he llamado y le pedí disculpas ¿Qué? Ay, está loco, mijito Primero muerto Esa muchachita lo que es, es una solterona precoz con todo y amargura incluida ¿Algún día te vas a tener que comer tus palabras, Ricardo? ¿Sí? Pues si tanto le interesa, ¿por qué no se la cambio por Alejandra? No sabe lo cerca que está de que te rompa la cara No, Fernandito, mire Cálmese, cálmese, quédese tranquilito Yo sé que usted está muy nervioso Pero mira, cómoda eso, la corbata Póngase bien elegante porque esto es muy importante para usted Haberle hecho la bendición Que el señor me lo bendiga y la virgencita me lo proteja Vale, pues, ¿sí estoy bien? A ver Pues más bien como regularcito Pero muévase Muévase, Fercho, porque no sea que otra vez Lo vuelvan a dejar por fuera de su propia casa Entonces así quedamos Al caer la tarde cuando yo dé la señal a las puertas ¿Ya están prevenidas las de Patio 6? Todas Y están dispuestas a lo que sea Bien La ronda de la guardia empieza desde las 4 y media O sea que tenemos que estar listas desde las 3 Sí, hermana, pero necesitamos lo que sea un arroz ¡Claro! De eso me encargo yo Ustedes cuiden de organizar a la gente Si las cosas no salen bien y con un poco de suerte Hoy mismo estaremos fuera de esta maldita cárcel Lo primero que voy a hacer Es cobrarme una vieja deuda Ya que me ha tenido la sangre envenenada ¿Con la María Alejandra? Ni más ni menos Te llegó la hora, Karen Te llegó No, señora, en el momento no se encuentra ¿De parte de quién? Sí Un momento, por favor, ya llegó Es para usted, señorita Ah, gracias Perdón, ¿me podría dejar sola? ¿Aló? ¿María Alejandra? Sí, ¿quién habla? ¿Delfina? ¿Cómo estás? Bien, bien ¿Y tú? ¿Ya estás en la casa? Sí Acabo de llegar del hospital Y necesito un favor tuyo, María Alejandra Lo que sea Quiero que vengas y te cubres de mis cosas Mientras yo me recupero María Alejandra Te necesito a mi lado Ahora Necesito que vengas a vivir aquí, a mi casa Conmigo Te necesito Conmigo, María Alejandra